Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama, empezamos semana con las breves del Ángel. La mañanera comenzó con Alejandro Encinas, quien anunció que hoy se va a inaugurar un memorial a las víctimas de la masacre del 10 de junio del 71, conocida como el halconazo de Echeverría. Por otro lado, en el precio de los combustibles, el titular de la Profeco dijo que son Chevron, Arco y Shell las más carreras, así que tómalo en cuenta. Por supuesto estuvo Marcelo Ebrard para informar del tema de Estados Unidos. Dijo que lograron separar lo comercial de lo migratorio y se rechazó que seamos tercer país seguro. Pero los compromisos son que la Guardia Nacional va a cubrir la frontera sur y que los solicitantes de asilo en Estados Unidos podrán esperar la decisión en territorio mexicano. El punto es que Estados Unidos nos va a supervisar y el gobierno de México tiene nada más 45 días para cumplir y que disminuya el flujo de migrantes. Andrés Manuel, por su parte, dijo que está feliz de haber evitado una crisis y que hay un ambiente político inmejorable para que se ratifique el T-MEC. Y relacionado con el tema de Estados Unidos, el sábado por la tarde en Tijuana se llevó a cabo el evento al que convocó el presidente, el denominado de Unidad en Defensa de la Dignidad. Las notas altas fueron los aplausos a Marcelo, el lamentable sermón del representante de las iglesias evangélicas y que otro religioso, Alejandro Solalinde, dijo que estamos cada vez más cerca de que haya una mujer presidenta. Es de suponer que la medianía del evento se debió a que el viernes Marcelo ya había anunciado que no habría aranceles. El porqué es simple. El gobierno mexicano dijo a todos sí. Tan tan. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, le dijo a Notimex que en seis meses de esta administración ha realizado 400 inhabilitaciones y otras sanciones que equivalen a más de 656 millones de pesos. Adelantó que pronto darán a conocer resultados de la investigación sobre la famosa estafa maestra. Recordemos que ya le tocó sanción Emilio Lozoya a ver cómo le va a mi paisana Rosario Robles y a muchos otros que andan por ahí volando. Sin olvidar la inseguridad rampante en la Ciudad de México, hay una buena. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, presentó junto con la secretaria de Finanzas, Lucenena González, el sitio obtudinero.cdmx. Es un sitio en internet muy práctico, la verdad ya lo checamos, donde usted puede consultar cuál es el presupuesto, cómo se obtiene, cómo se gasta, a qué se destina y cómo se modifica. Está muy bien hecho, la verdad. Se va a actualizar cada tres meses, esa es la promesa de Pepe Merino y la verdad nos preguntamos por qué no hay más como este funcionario en las otras instituciones. Bien por él. Pero qué le parece si cerramos con una buena. A ver qué tal está. BMW inauguró su primera planta en México, en San Luis Potosí, aún con las amenazas de Trump en el ambiente. La inversión es de mil millones de dólares, tendrá capacidad para 175 mil unidades por año, por lo pronto serán solamente de la serie 3 y se van a crear 1.500 empleos directos. De los autos que se fabriquen, 5% nada más se queda en México, 25% se van a Estados Unidos y Canadá y el 70% restante para todos los otros países del mundo que lo requieran. ¿Qué hubo? Está buena, ¿no? Son las breves para empezar semana. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx.